Compadre Carlos, sirva lo que dice Y para mis tíos, José Dago Mejía y David de González Ahí reloj Ahí sirva tu trago que me quiero emborrachar Aunque yo sé que el recordar la llorar era yo Ve, como se acabó todo, como he perdido todo Y sin saber por qué, si ella era luz de mis ojos Busco y no encuentro el modo para volverla a ver Y he pensado no volverme a enamorar de una mujer sin alma Porque para vivir así como yo vivo, compadre Mejor no tengo nada Y yo ve, como se acabó todo, como he perdido todo Y sin saber por qué, si ella era luz de mis ojos Busco y no encuentro el modo para volverla a ver Y así le gusta A mi doctor Álvaro Vega Y Jairo Martínez Una sonrisa internacional Y en San Alejo Y en San Alejo Osegales Que sigue al gira Y luego mi amor El que puede, no quiere Y yo que quiero, no puedo Osegales 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 Que se engañen Y a María Teresa Que a mi padrino Daña Carita Oye, Jota Martínez Quiero hacerlo a Jorge Quintero Lo te pago Y esta mañana que me puse a recordar Me tomé un teto y me he fumado un cigarrillo Y en eso recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces también canto y me río Porque los amigos míos se ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mis penas También dicen que habiendo mujeres bastantes Y que me olvide de ellas Pero ellos no saben que el amor Les pone condición al hombre que es sincero Y entonces les pido por favor Que no me frieguen tanto Porque el problema es mío Y a ustedes Los llevo aquí en el alma Saben muy bien que los quiero A los amigos míos Y mis amigos son Julio Escobar y José Amara Julio Ingeniería Redondo Oye, Alexis Cabrera Hostia, chaval Carfinero Carfinero En Bolivia . ¡Guau!